Miedo Miedo Es lo que debe tener el cielo Será invadido por amantes en grandes sueños Los profetas y defectos exiliados Miedo Es lo que debe tener la vida Será enfrentada Por los presos y los brujos solitarios Por las ánimas de niños enjuiciados Antes que muera Déjame amarte en vida Hacia que el cielo Se caiga por nosotros Antes que muera Déjame amarte en vida Hacia que el sol Se escabe con la luna Y muy chido Abrazarás A demonios Hechos tarde Por sueño A los cuerpos Hechos por Sin justicia Antes que muera Déjame amarte en vida Hacia que el sol Se escabe con la luna Hacia que el sol Se escabe con la luna Se escabe con la luna Hacia que el sol Se escabe con la luna Hacia que el sol Se escabe con la luna Se escabe con la luna Gracias.